Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Miqueas capítulo 7 versículo 7 dice Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá Esa es una esperanza preciosa en la que los hijos de Dios se fundamentan Este escritor dice Mas yo a Jehová miraré No podemos estar mirando al ser humano porque el hombre falla y sus pensamientos cambian Vamos a decir como este escritor Mas yo a Jehová miraré Colocaré la confianza en mi Señor y Él me oirá, Él me escucha Él te escucha, en cualquier circunstancia los oídos de nuestro Dios están atentos al clamor de nosotros Dios les bendiga, este es el versículo del día